Minecraft pero me encuentro en un servidor a escala real de la tierra Este servidor se llama Revenge Es para Java y Bedrock, así que vamos Por aquí tendremos una granja pública La cual básicamente lo que podremos hacer será Asesinar animalitos y vean por qué no El blanco, o también este Que vean, vean, pum, pum, pum Justamente al lado de aquí podremos obtener encantamientos únicos Encantamientos custom, los cuales podremos obtener Mediante la experiencia, como podremos observar El precio son 15 niveles de experiencia Y vaya, estos son los encantamientos comunes Ya vienen siendo por aquí los épicos, los legendarios Y bueno, los legendarios son 45 niveles de experiencia Nada mal, si me lo preguntan Pues básicamente tendremos encantamientos básicos Como ya viene siendo, vean Por qué no el chance de mantener el item al morir, no? Que mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video